Con su permiso, señor presidente. Autoritarismo e ineficiencia. Estas dos características son con las que Morena marca el inicio de su periodo como partido en el poder. Se acabaron las leyendas urbanas, se acabaron las leyendas de fantasmas. El autoritarismo de Morena es real, es tangible y es palpable. El espíritu de este dictamen es centralizar el poder, centralizar las instituciones, acaparar cada vez más y más poder y debilitar todo el régimen federalista. Pero además del autoritarismo que hoy vemos, ni siquiera pudieron entregar un diseño preciso para la función del gobierno. Irónicamente, por tantos años criticaron y hoy van caminando hacia cometer exactamente los mismos errores. Vemos cómo se marca falta de transparencia en toda la estructura gubernamental. Vemos cómo se empalman funciones entre las secretarías y cómo se saturan facultades precisamente entre todas las secretarías. Estamos convencidos que un país fuerte se construye con municipios y estados fuertes. Y la creación de esta figura de los famosos superdelegados, lo único que hace, además de vulnerar la autonomía de los gobiernos de los estados, es vulnerar la voluntad democrática de millones de mexicanas y de mexicanos que eligieron legítimamente a sus representantes en los estados y hoy se les quieren imponer figuras autoritarias inventadas por un marco legal espontáneo. Debería de ser visión del nuevo gobierno fortalecer el federalismo, algo que costó tanto tiempo construir y por todas las fuerzas políticas y no darle un golpe letal como se pretende con este dictamen. En el tema de la seguridad, más allá de ideologías, más allá de partidos, debemos de ver todos por el máximo interés, que es precisamente el EPAS de las millones y millones de mexicanos. Y es por eso que diputadas y diputados de todos los colores y de todos los partidos, externamos nuestra preocupación en lo que consideramos un erróneo diseño de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Especialistas de todas las corrientes manifiestan cómo esta iniciativa rompe con el equilibrio horizontal de todas las secretarías que tienen que ver con la seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría de Seguridad. Dejando en esta prácticamente el control total de todas las facultades en materia de seguridad, menoscabando las facultades propias que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la seguridad interior. Con todo esto, nos pudiera quedar claro que más allá de tener como prioridad el nuevo gobierno proteger a los ciudadanos, su prioridad será controlar las instituciones por el uso de la fuerza del Estado. El tema de seguridad pública es tan delicado que debe tener funciones muy delimitadas y que se encuentran en el artículo 21 constitucional, que tiene que ver con la prevención, con la investigación y con la persecución del delito. Sin embargo, en este dictamen vemos literalmente un copia y pega de las funciones de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad, distrayendo y precisamente entorpeciendo lo que debe ser la Secretaría de Seguridad Pública. Y uno de los casos muy puntuales es el paso de protección civil a la Secretaría de Seguridad, desnaturalizando la esencia de lo que es protección civil. Protección civil debe de coordinar y decirle a las Fuerzas de Seguridad del Estado cómo deben de reaccionar ante una contingencia o ante un desastre natural y no estar subordinados a ellos. Pero tal vez el principal rompimiento y desequilibrio en materia de seguridad tiene que ver con el ingreso del Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad. Con eso solamente una sola instancia va a controlar la inteligencia que tiene que ver con seguridad nacional, seguridad interior, así como la inteligencia en materia criminal y policial. Eso nos deja claro que no sólo no se van a detener en la persecución de adversarios políticos, sino que ahora también utilizarán la fuerza del Estado para cumplir con ese fin. Señoras y señores de Morena, los mexicanos eligieron un cambio el pasado 1 de julio para que se aplique la ley, no para que se buleren los principios constitucionales. Eligieron un cambio para que se respeten y fortalezcan las instituciones, no para que se debiliten. Hoy están traicionando la confianza de millones de mexicanas y mexicanos. Hoy vemos cómo nace el régimen autoritario, represor y deficiente de Morena. Es cuanto, señor presidente.